Entre las caricias de Frida Kahlo, el lienzo se convierte en un jardín de emociones, donde sus pinceles danzan al compás de la pasión. La paleta llena de colores vibrantes es un arco iris que refleja los matices del amor y la intensidad de sus sentimientos. Cada trazo es una caricia al alma del espectador, una invitación a explorar los rincones más profundos del corazón. Las flores que brotan en sus obras son más que meros elementos decorativos, son símbolos de la vida, la muerte y la renovación. Los autorretratos como espejo del alma revelan la vulnerabilidad y la fortaleza entrelazadas en la experiencia humana. Entre las caricias de Frida, la dualidad se manifiesta, la belleza y el dolor, el alma y el sufrimiento todo tejido con maestría en cada trazo.